¿Sabes cuántas veces al día miras tu celular? Piensa que desbloqueamos el celular en promedio 190 veces al día, lo que equivale una vez cada 6 minutos. La adicción al celular es real y ha aumentado con el tiempo debido a la alta penetración y uso de nuevas tecnologías. Por eso, es importante que tengas en cuenta cuántas aplicaciones tienes y cuántas realmente usas. Hoy en Living Together te damos algunos tips. Borra las aplicaciones que ya no uses y deja de seguir páginas y contenido que nublen tu realidad y que no te aporten nada positivo. Desactiva las notificaciones, que estas no te obliguen a revisar tus redes, sino que seas tú quien tome la decisión de verlas. Lo más importante es aprender a ver el celular no tanto como una forma de ocio, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!